Me gusta, que me ruego si quieres para mavarlo de media que se trae Saluto a la nena que para desagacarlo Como tú te llamas, déjame tu like y dame el número para estar contigo en el cargue Tienes un toque, toque, toque Me parece una estrella sacando el apoco Tienes un toque, toque